Música Guaicos, inundaciones, azotan diversas localidades de nuestro querido país. El jueves en Arequipa, un alud dejó 5 muertos. Y enterró a decenas de vehículos. Las imágenes dantescas que se mostraban a través de la televisión, de las fotografías, impresionaban terriblemente y de una manera dolorosa para la población. Ica ha sido declarada en emergencia por 60 días, luego que más de 6.000 familias perdieran todo, por no decir casi todo. Chosica, Chaclacayo y Guarochidí están igualmente afectadas. Las zonas de Amazonas, San Martín, también son golpeadas por los desbordes, crecimiento de los ríos, esto es en la zona norte. Puno, Cusco igualmente. Para analizar esta problemática, tenemos la presencia del ingeniero geólogo del Colegio de Ingenieros CIP, José Macharé Ordoñez. Graduado en la Uni, doctorado en ciencias en la Universidad de París. Es investigador sobre las deformaciones de la corteza terrestre, bueno, asociadas a los sismos y también sobre las evidencias de cambios climáticos en el pasado. Ha sido director científico del Instituto Geofísico del IGP del Perú y director ejecutivo de Ingemet. Actualmente es asesor de investigación del Ingemet y profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería. Hace un instante, temprano en la mañana, un movimiento telúrico en pisco de 4.7 grados. Los movimientos, las manifestaciones duras de la naturaleza nos están poniendo a prueba definitivamente. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Un gusto estar siempre aquí. Bueno, la furia de la naturaleza nos golpea, nos golpea y como quien dice, deberíamos estar preparados, ¿no? Porque ya esto ya es, siempre ocurre estos años y deberíamos tener las previsiones del caso Ingeniero, ¿no? Es cierto, es una pena que siempre sea ya el momento del desastre y como comentaste, estas imágenes dolorosas que nos reúnen a discutir de estos temas. Cuando estos temas deberíamos de estar tratándolos antes de que ocurra ningún desastre. Estos fenómenos se repiten, lo sabemos. Todos los veranos tenemos lluvias, en algunos veranos más fuertes, más intensas como en esta ocasión. Todos los años tenemos sismos moderados, muchos sismos pequeños, algunos sismos moderados y algunos sismos muy fuertes también que hacen daño. Entonces, el Perú es un país, si bien particularmente privilegiado por sus recursos, también bajo amenaza de muchos de estos fenómenos naturales que nos causan daño. Claro, realmente el desastre nos alarma. Sin embargo, Ingeniero Facharé, sin embargo es necesario cambiar paradigmas y adoptar actitudes más proactivas definitivamente. Por eso se habla de gestión de riesgo de desastres. La gestión de riesgos, ¿en qué medida el país, nuestro país, está orientado en esta corriente? ¿Hay, Ingeniero, hay gestión de riesgos? Actualmente, desde hace cinco años, desde el año 2011, tenemos una ley de gestión de riesgos de desastres. Hay una política de Estado para la gestión de riesgos de desastres. Hay los reglamentos, tenemos toda, y una estructura, una organización. Entonces, en principio tenemos todo lo que se necesita. ¿Qué cosa se requiere? Que cada uno, dentro de esa estructura, tome sus responsabilidades. Los alcaldes tienen sus responsabilidades, las instituciones, los tiene cada ministerio, los tiene... Cada persona, finalmente, tiene una responsabilidad y un rol dentro de este esquema. Bueno, definitivamente, claro, todos tenemos un rol, todos somos responsables de lo que ocurre porque todos tenemos que estar comprometidos con nuestra seguridad. Las instituciones, los colegios, incluso hablando de los colegios profesionales, en estos precisos momentos, Ingeniero Macharé, el decano del Consejo Departamental, el ingeniero Javier Arrita Freire, y una comisión de ingenieros está visitando justamente, Chaclacayo y Chocica, verificando in situ cómo la magnitud del desastre y cuánto ha afectado a la población y sacar, por supuesto, unas conclusiones y ver de qué manera se puede, ya no decir enfrentar porque no se puede enfrentar a la naturaleza, sino de qué manera se puede aliviar el sufrimiento de la población. Así es, todos estos informes que hacemos las instituciones técnico-científicas, incluyendo los colegios profesionales, en particular el colegio de ingenieros, deben servir para, pasado mañana, que esta parte del desastre termine. Es ahí donde hay que sentarnos a exigir que las responsabilidades de cada uno se cumplan. No es voltear a pedir nada más, ¿qué está haciendo Defensa Civil? Esta es una idea antigua. Claro, eso es lo que siempre decimos, ¿qué hace? Pero también, ¿qué hace la población? ¿Cómo estamos nosotros comprometidos, Ingeniero Macharé? ¿Cómo estamos comprometidos? Chocica, Ica, ya hemos mencionado, Los Huaycos, Chaclacayo, las zonas de Amazonas, San Martín, también afectadas por la crecida de los ríos. ¿Qué estamos haciendo? Si esto ocurre todos los años, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es la pregunta. La responsabilidad va en pirámide. Entonces, hay una Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres al más alto nivel en la presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, la responsabilidad está en cada uno de los gobiernos, como le llaman, subnacionales, gobiernos regionales y las municipalidades. Eso quiere decir que cada municipalidad, la de San Borja, así como la de Coropo Huayco y la de cada población, cada lugar del país, debe tener un área, un departamento responsable de cómo gestionar su riesgo. La cuestión del riesgo incluye varios procesos que son, hay que identificar los riesgos. Para eso tenemos que saber si estamos expuestos a huaycos, hay otros que están expuestos a inundaciones, otros no, otros expuestos a erupciones volcánicas. Entonces, cada ciudad, cada distrito debe aprender a identificar sus riesgos, luego prevenirlos, luego reducir esos riesgos, reduciendo la vulnerabilidad. No hay que exponernos, al contrario, hay que reducir esa exposición ante los peligros. Cuando uno dice, Ingeniero Macharé, uno dice que hay ausencia, escasez hídrica, pues uno clama, dice, por favor, la lluvia, que venga la lluvia. Y cuando hay toda esta cantidad de agua, y que se pierde mayormente, Ingeniero, se pierde al fin y al cabo, se va al mar, se diluye. Entonces, ¿cómo poder aprovechar? Porque dentro de los antiguos pobladores del mundo siempre sacaban de las desgracias, de las situaciones difíciles, siempre sacaban, digamos, un margen de utilidad. ¿Cómo poder utilizar también todo esto, estas a veces adversidades de la naturaleza? Yo creo que con políticas de largo plazo que incluyan, por ejemplo, grandes obras, como comentas, hay tanta agua, y al mismo tiempo estamos sufriendo con agua. El día de ayer hemos tenido ya reducciones de agua en muchos lugares, en muchos sitios, y sin embargo el agua se desperdicia. Entonces, la ingeniería cuenta en gran medida para esto, pero no lo puede hacer sola. Y esto de acá son políticas de Estado a largo plazo, hablamos de 20, 30, 50 años, para poder manejar todo ese recurso hídrico. Claro, que en sentido de la previsión se debió hacer, pero ya, ya no se ha hecho. Veamos para adelante, pero ya, ya tendría que hacerse, ¿no?, en estos momentos. Otro tema, ingeniero, otro tema que nos tiene igualmente preocupados, hace algunos minutos, en la mañana, en la madrugada, vi un movimiento telúrico de 4.7, y su epicentro ha estado cerca de Pisco, y encima lluvias, huaicos, y encima movimiento telúrico. Digo, Dios mío, Dios apiédate, ¿no? Entonces, ¿qué actitudes recomienden y cuáles son los roles para el gobierno y para la población en un posible terremoto, movimiento telúrico que podría darse y que puede darse ya? Sí, la ocurrencia de un movimiento, además, frente a Lima, un movimiento muy fuerte, está dada ya, se sabe que va a ocurrir esto, no en qué momento, pero se sabe que va a ocurrir. Pero todavía no ha ocurrido, todavía no estamos en el desastre, estamos a tiempo de empezar a reducir nuestra vulnerabilidad ante esto. Medidas, la educación, medidas, reforcemos nuestra casa, medidas, no nos expongamos a, no aumentemos nuestro riesgo, porque en el momento que ocurra el sismo, no nos haga daño, el sismo va a ocurrir. Claro, Ingeniero Macharé, sin duda, el Congreso Mundial de Ingeniería, en reducción de riesgos, del riesgo de desastres, en el que el Colegio Ingeniero congrió a más de mil participantes, especialistas de todo el mundo, que interactuaron con ingenieros y estudiantes peruanos en este tema tan actual, sin duda, posiblemente nos se han adelantado a lo que podría darse, lo que se está dando en estos momentos en nuestro país. ¿Cuál es su visión? Así es, este Congreso nos dejó enseñanzas muy importantes, porque han venido los especialistas mundiales en, no solamente en construcciones, en la parte de ingeniería de construcciones, de métodos constructivos, sino también, por ejemplo, expertos en redes de agua y desagüe. A veces pensamos que el sismo o uno de estos desastres lo que va a hacer primero es dejarnos sin casa, pero aun que nuestra casa soportara el bloqueo de redes de agua, desagüe, líneas vitales como hospitales y colegios, etc., puede hacer una disrupción en la vida de nuestras sociedades. Claro, Ingeniero José Macharé, finalmente, las recomendaciones que hay que, en estos momentos, tenemos todos que estar comprometidos con los riesgos que tenemos en puerta, a que no solamente los especialistas, instituciones, gobierno central, gobierno regional, gobiernos locales, colegios profesionales, sino toda la población. ¿Cuál es la recomendación, finalmente, para todos, todos los que estamos, digamos, viviendo lo que estamos viviendo? Comprender el riesgo de desastre que habría, y a nivel, inclusive, de la familia, desde la casa de cada uno de nosotros, desde la organización familiar, luego pasando a la municipal, a la distrital. Entonces, nosotros podemos y debemos exigir a nuestros alcaldes, no solo estas cosas de no corrupción, pero, por favor, cómo está nuestra organización para estimar el riesgo, qué cosas se va a hacer en caso de que ocurra algo. Entonces, nosotros tenemos todo el derecho, así como los hemos elegido, de exigir a nuestras autoridades cómo están gestionando el riesgo. Definitivamente, y si la autoridad local no convoca, pues, bueno, las cuadras de los vecinos organizarse de tal manera en que estemos, digamos, que estemos esperando el desastre. ¿Qué ocurre en un incendio? ¿Qué ocurre en un aniego como el que estamos teniendo, en una avalancha como la que tenemos? ¿Qué ocurre? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos la cuadra? ¿Quién puede liderar dentro de la cuadra, que a veces siempre destaca alguno, o alguna mujer, hombre, que pueda conducir, digamos, a la cuadra a ponernos a buen recuerdo? Y utilizar las instituciones de la sociedad civil ya, no gubernamental, pero los clubes de madres, los vasos de leche, todas las organizaciones, los propios clubes sociales que tienen personas, que están compuestas por personas y que tienen todas las capacidades y pueden aportar de manera directa a la propia gestión de sus riendas. Gracias. Tarea de todos. Ingeniero José Machado, y muchas gracias por estar en Palabra de Ingeniero.